¡Hola a todos mis amigos de INFORMASAN! River y Nacional se miden este jueves en el marco del duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020. Dale like al video si crees que River ganará el partido y comenta si crees que Nacional ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos de la Copa Libertadores en vivo en tu país. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. En busca de otra final en el torneo, River afronta este nuevo desafiante nacional con la mente puesta en ganar y así llegar de la mejor manera al partido de vuelta en Uruguay. Los dirigidos por Marcelo Gallardo solo han perdido un duelo en lo que va del torneo y ahora buscarán mantener este hilo en casa. Nacional por su parte, arriba a Avellaneda con la difícil tarea de robar un punto como visitante. Algo que ha sabido hacer a lo largo de la Libertadores. En la previa, los uruguayes eliminaron a Independiente del Valle, mientras que River dejó en el camino Atlético Paranaense. El pronóstico para este partido es un 1 a 0 a favor de Rive. Dime en los comentarios quién crees que gana del partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Facebook Watch en la página de Comebol en México, por Spian 2 en Sudamérica, y en Estados Unidos por Fanatis y Bain Sports. River vs. Nacional lo podrás disfrutar el jueves 10 de diciembre a las 9.30 pm en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. A las 8.30 pm en Bolivia y Venezuela. A las 7.30 pm en Ecuador y Colombia. Y a las 6.30 pm en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. A las 8.30 pm en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. River la mejor ofensiva. Nacional la mejor defensa. Que se armen los pinches chingadasas. Cuando clasificas a cuartos. Cuando clasificas a cuartos. Y nos vemos. Sí, nos vemos después de vacaciones. Bento sacando todo a Ribe. Penal de rebote de Nicolás de la Cruz. De eso estuvo muy cerca. Nacional contra Independiente del Valle. Pueden cuestionar mis métodos. Pero no pueden cuestionar mis resultados. River vuelve a entrar en los 8 mejores de América derrotando a 1 a 0 a Paranaense. Un clásico. Poca vs River en la Copa Diego Armando Maratona. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. El cerebro ha subido masivos y desplazables. A día de hoy sigue con traumas. Nicolás de la Cruz falla el penal. Pero aprovecha el rebote para marquear. Puta que se la cago. Super clásico en la Copa Maradona. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!